Compra las mejores monedas y más seguras en Buififacoins Clica en comprar monedas, selecciona la cantidad que quieres comprar Selecciona el método de pago y aplica el código DERKY para tener tu descuento Buififacoins, link en descripción ¡Oh! ¡Todo checking un novio de FIFA 22! Y hoy lo tengo en pantalla, estamos aquí porque vamos a ver el nuevo SBC de Player Pick más 95 de Metamorfo Voy a hacérmelo y bueno, os voy a decir básicamente que es gratis Y cómo hacerlo gratis y me lo voy a hacer yo para que veáis que se puede hacer gratis Así que bueno, antes de nada deciros que he subido ya el Player Pick más 87 para que veáis cómo se hace Y bueno, pues nada, deciros también que ahora voy a subir un vídeo súper importante Porque EA Sport ha tenido un error garrafal Y pues se han filtrado todas las medias y estadísticas de los jugadores de FIFA 23 Así que si queréis saber cuánta media tiene Messi, Cristiano, Neymar, Camavinga, yo que sé, cualquier jugador Pues nada, pasaros por el canal porque ahora en unos minutitos subiré ese vídeo Así que nada, suscribiros al canal con la campanita activada para no perderos nada de lo que queda de FIFA 22 Y de FIFA 23 que sale ya mismo Y deciros también que en la descripción tenéis mi Twitter, mi Twitch, mi TikTok, mi Instagram Todas mis redes sociales, seguidme por ahí para no perderos absolutamente nada Sobre todo pasaros por Twitch que voy a empezar directo en un ratito Y bueno, vamos a estar primero hablando de FIFA 23, de las medias y tal Y luego tengo aquí sobres de cromos de la Liga Santander, ¿vale? Vamos a abrirlos y con los jugadores que me toquen aquí tenemos que hacer un equipo Y con ese equipo vamos a jugar FUT Champions Así que vamos a hacer ese reto en directo también Así que pasaros por directo para no perderos nada Seguidme en todas las redes, suscribiros aquí a YouTube Y dicho esto, vamos con el SBC Player Pick de metamorfo 95 más Te salen 4 metamorfos de 95 de media más Elijes al que quieras Y bueno, como sabéis, ayer salió el sobre de 10 jugadores 85 más repetibles 10 veces al día Este SBC lo he explicado ya mil veces Pero por si alguien no se ha enterado Metes 3 medias grandes Y metiendo 3 medias grandes te devuelven 6 o 7 medias tochas, ¿vale? Entonces, cada 3 medias que metes Ganas 7, estás ganando 4 medias de gratis Entonces, con esas 4 medias que ganas Pues las vas metiendo en otros SBCs En esta ocasión lo vamos a meter en esas medias que nos sobran En el pick más 95 Y conseguimos este pick más 95 gratis Simplemente de hacer muchas veces en bucle La mejora de 10 más 85, ¿vale? Así que bueno, piden dos plantillas La primera 88 de valoración con Ifo Tots Y la otra 86 de valoración, ¿vale? Así que vamos a empezar por la de 88 Y ahora vamos a la otra, ¿vale? Ya que estoy aquí, pongo por posición, ¿vale? Los que tenga Y me voy quitando de líos, ¿vale? Porque luego las químicas me arroyo y tal Así que bueno, los que tenga por posición Pues los voy metiendo básicamente Mira, Skriniar Meto por aquí en Dika Estoy metiendo mucha media tocha, lo sé Pero bueno, ahora meto medias más rebajadas De valoración en los siguientes Y ya está, ¿vale? Yo creo que aquí ya puedo empezar a meter medias normalitas Así que mira, vamos a meter a Bruno Guimaraes Que es Premier League Los estoy poniendo hasta por posición de De la pereza que me da a buscar, ¿sabéis? Es que tengo un montón de medias en el club ya Así que nada, podemos meter aquí jugadores por posición Incluso para la química Y ya está, ¿vale? Mira, vamos a poner brasileños Que es lo que están poniendo hasta ahora Yo creo que no me hacen falta más medias Si me hicieran falta, pues bueno Ahora meto en el siguiente O en alguna media y ya está, ¿vale? Delante de lo centro tenemos Harry Kane y tal Mucha media De la premia podemos meter a Antonio Y yo creo que en el extremo izquierdo Metemos a quien sea Y ya estaría, ¿no? Por ejemplo, el Sarawi me daría la valoración No, me he colado Me he colado de no poner valoración, ¿vale? Metemos a Anguaka M, por ejemplo Y ahora tengo la valoración, ¿vale? Así que nada, como veis Primero SBC completado Básicamente con medias del club Sencillísimo Bueno, muchas gracias a Sports Esto de a Sports, ¿vale? Si os pasa eso Que muchas veces me preguntáis Derky, llevo un rato que intento entregar un SBC Y me saca del Ultimate Team Cuando pasa eso Os voy a enseñar cómo se soluciona, ¿vale? Porque no es un fallo puntual De los servidores están mal O mi conexión No, es algo que pasa casi siempre Y hay una forma muy sencilla de solucionarlo, ¿vale? Así que voy a explicaros cómo hacerlo Para que no os vuelva a pasar, ¿vale? Para que no tengáis más ese fallo Voy a explicaros cómo se hace, ¿vale? Así que nada En cuanto entre al Ultimate Team os lo explico, ¿vale? Para no tener ese fallo Lo que hay que hacer es entregar el SBC ¿Esto qué es? Ah, vale, el pick de 87 Que lo he abierto antes Y tampoco me lo han dado, ¿vale? Me ha tocado en Belé Por si no lo habéis visto Pasaros por el vídeo Me ha tocado en Belé Si queréis ver mi reacción Pick buenísimo, ¿eh? Que te toquen en Belé Food Fantasy Es un pick bastante, bastante bueno Sobre todo si no lo has hecho al footy, ¿vale? Así que bueno Os explico Cuando os pasa esto De que os saca del Ultimate Team Al entregar un SBC Es básicamente porque vais muy rápido Entonces Tienes que ir más lento Te vienes al SBC Esto sí lo puedes hacer rápido Llegas hasta el SBC Pero aquí cuando vas al SBC Aquí, ¿vale? Le damos No me jodas Qué pedazo de hijos de la grandísima Qué pedazo de hijos de la grandísima, macho Tenía el SBC ya hecho Qué ratas, macho Cómo odio Cómo odio esta gente de Asports, ¿eh? Qué pedazo de cabrones, tío Me han quitado el SBC entero Madre mía, macho Bueno, vamos a ir rápido y ya está No me acuerdo de quién he metido Voy a intentar meter a los mismos y ya Vamos a ir rápido y ya está Pero qué cabrón, ¿eh, macho? Tenía ya el SBC hecho Aquí he puesto a Guimaraes En el MC de el otro he puesto Un brasileño también Que es este Tiago Méndez Extremo derecho a nuestro SBC He puesto a Petros Venga, vamos rápido Pero vaya, 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 tío Vaya, vaya, Asports Vaya, vaya Delante del centro he metido a Antonio, si no me equivoco Y en el extremo izquierdo he seguido metido un poquito de media He metido a lengua KM Tots este, ¿no? Vale, yo creo que ya lo tengo Me falta valoración Pero si lo he hecho igual Igual este tío no estaba Tenía puesto a... Tenía puesto a Screener, ¿verdad? Tenía puesto Screener Pues venga Ahora sí Vale, para que no se os bugue Le dais al Start Esperáis Unos segunditos Dos, tres segundos A la derecha Esperáis Dos, tres segundos Le dais click ¿Vale? Esperáis dos o tres segundos Subís Esperáis dos o tres segundos Y entregáis ¿Vale? Haciéndolo despacito Esperáis entre cada acción Y así no os echa ¿Vale? Suele echar cuando hacemos lo típico Entregar muy rápido Porque vamos ya pues Entregándole SBC y tal Le das al Start Le das al AX muy rápido para entregar Y ahí es cuando se buguea ¿Vale? Pero si lo hacéis así lento Como lo acabo de hacer yo No tenéis ningún, ningún problema ¿Vale? Así que vamos ya con este SBC Este sí que lo voy a hacer ya rápido ¿Vale? El último SBC Debería de haber acabado ya El Pigmas 95 este Pero claro Si EA Sports no ha querido EA Sports es el que manda aquí Vamos a poner alguna que otra media Y ahora ya pongo jugadores más malillos Ponemos a Müller Ponemos a... Yo qué sé Es que también hay que pensar Sacar un poquito de química Ponemos este por aquí Eh... Acuña por aquí Y alguien que yo piense Que me va a dar química Pues venga Llegar Romero Y ya lo otro Llegar Moreno, perdón Llegar Romero es el... El streamer este El periodista El pibe de la jaca Vale, vamos a ir poniendo por aquí Ya jugadores random Y ya estaría ¿Vale? Esto por aquí Andrés Silva Ponemos a Royce Ponemos a Hummels Por media también Y por química más que nada Y ya por aquí Vamos a ir metiendo otro tipo de jugadores Como Bakayoko Chic Que es Bundesliga Ponemos por aquí Premier Que la Premier siempre viene bien Ponemos también un poquito de Ligan Que puede venir bien Fofana Que es Ligan también Vamos a ir metiendo por aquí Varias medias Para tener Un poquito de liquidez En el banquillo ahí Para variar la química Y la valoración Por si me sobrara valoración Y tal Así que venga Metemos por aquí esto de la serie A Metemos Bundesliga Yo creo que con esto ya es suficiente ¿Vale? Así que nada Vamos a ir viendo La valoración la tengo De hecho me sobra bastante Así que vamos a quitar a Gerard Moreno Metiendo a Schultz Vamos a intentar quitar también a Acuña A ver si podemos No, no puedo quitar tanto ¿Vale? Así que nada Esto se queda así Y vamos a intentar hacer la química Ponemos por aquí a este Bakayoko al medio del campo Ahí está Schultz lo puedo meter en el extremo Diría yo Aquí No puedo mover a Müller aquí Eso sí No me traigo ningún portero Nacho Eso sí que es un problema Vamos a meter aquí a Turen Hazard Movemos a Müller por Kramarisch Donde está Kramarisch Ponemos a Marco Reus Aquí está Y donde está Acuña Ponemos a Hummels Y tendríamos el SBC Más que hecho ¿Vale? Así que nada SBC completado Como veis Se hace en un momento ¿Vale? Básicamente con medias del club Que las conseguís haciendo El sobre 10 más 85 Lo tenéis ¿Vale? Voy a hacer Captura de esto Aunque está bugueado Y no se ve Pero bueno A lo mejor hago ahora Otra miniatura ¿Vale? En vez de esta miniatura Pongo ahora con lo que me toque En el sobre ¿Vale? Que puede ser que mole Lo que toque en el sobre Así que nada Player pick más 85 Cristiano Que si no ya lo tengo ¿Vale? Quiero Cristiano Guameyang Adama Traoray Córdoba Y Fede Valverde Bueno Fede Valverde Mola Pero bueno Yo voy a viajarme A Córdoba Uy Que pesado lo del bug Pero bueno Da igual Ya estaría chicos Haceros el SBC En vuestra cuenta Me decís Que tal ¿Vale? Ya sabéis Con el tema 85 Decidme que os ha tocado Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós